bueno no entiendo muy bien lo que quieres hacer el modelo que ha subido simplemente son dos cubos aplastados o sea tipo espejo lo que sea espejo todo lo demás lo he borrado que iba a decir que dices que hacer una pequeña activada al 100% convertirla y sea modelo básico pues cuando está aplicada debería ser su forma original no la forma original es el 0 o sea yo tengo este modelo y quiero moverlo moverle vértices por ejemplo de la cara de la cara está de aquí está de aquí voy a hacer una selección de cara que es mejor entonces primero modo objeto creo las apk primera que sería la base y luego creo una que será el movimiento entonces una vez tengo esto tengo que mover la forma o sea mover los vértices que sería en este caso gx para dijésemos coger el grosor de ancho entonces lo que tienes es la clave primera que sería a 0 tal como está en lo que es lo básico y si lo subes a 1 estaría al tope de lo que tú has puesto como forma puedes hacer al máximo o mínimo y se puede animar desde dopeset acción editor esta parte de aquí se puede animar a otra cosa tienes aquí puesto que empiece en el 600 en el 665 esto empieza del 1 entonces si vamos al prime 1 por ejemplo que termine en el 950 esto es mucho no bueno eso depende de lo que quieras pero bueno en 100 frames sería ir a las apk frame 1 letra y se crea aquí esta opción se puede hacer aquí arriba pero lo voy a hacer aquí para que sea mejor y en el 40 lo subimos letra y y en el 80 79 80 lo volvemos a bajar letra y y ya tenemos aquí una animación que no se ve porque está ahora del 1 al 80 y dices de aplicar si aplicas se perderá o sea por ejemplo vamos a hacer que que esto esté así en fin si esto lo aplicas aplicarlo lo que pasa es que se borrará todo y se te quedará este grosor ya como lo tenía o sea como lo ha puesto pero como como lo ha puesto en la animación pero a su vez se pierde ya toda la animación que por cierto esta animación no sé de qué es será de los otros objetos que había en escena no sé si era eso a lo que te refería de momento nada más no sé si es así no no